Disfrutar, ven a compartir un momento de alegría En tu revista al día, hoy te da la bienvenida Muchos consejos recibirás Disfrutarás de lo que aprenderás al día TBR ¡Uah! ¡Muy buenos días! Como esta gente hermosa que está ya en las casitas Preparando su café, su huevito Que está tratando de iniciar esta mañana con todos los ánimos No se preocupen que nosotros vamos a hacer ese trabajo Para que ustedes estén contentos iniciando este 10 de mayo Nosotros gozando, gozando Dándole la bienvenida por supuesto a todos a su revista al día Toda la gente que está en puntito de las 7 de la mañana Gozando, nosotros siempre nos levantamos con energía Con una sonrisa, con una sonrisa en nuestra boca Así Y así Van a ver a Lelian cuando entre más adelante Alegrísimo, alegrísimo Alegrísimo Sara, buenos días Buenos días chicos Y espero que todo el mundo se encuentre al día Con toda la información que nosotros tenemos Acá en su revista En punto de las 7 de la mañana Como estaban diciendo mis compañeros Pero tengo un saludo muy especial Y es a todo lo que es la policía Del distrito número 5 Especialmente al departamento Del resguardo de esta estación Muchos besos, bendiciones Y que tengan un excelente día Así es Sara Y también tenemos un servicio social Y es que a nuestras instalaciones Ha llegado esta placa De motocicleta ¿Qué me le pasó papi? Es de Masaya La placa es el número 9669 ¿Ele podemos mostrar? Acá la tenemos en nuestro estudio Por favor Presentarse con su debida circulación Para nosotros hacer la entrega De esta placa Ya se imaginen ustedes lo que es De la mansión de Olinda Dos cuadras hacia abajo Deben andar volviéndose loco Aquí la tenemos bien cuidadita Así que ustedes vengan para acá A las oficinas de Canal 11 Y nosotros con mucho gusto Se la entregamos Yo también tengo un saludo Muy especial Quiero mandar un saludo A toda esa gente linda Que siempre nos está viendo Desde Matagalpa Y quiero mandar un saludo A nuestro cumpleañero Edi Suárez Que va a estar apoyando Lo voy a comprometer Va a estar acompañando Para lo de la cocina de mamá Felicidades Que Dios te bendiga Y que por supuesto Tengas un día bastante especial Que vos te lo mereces Edi Muchas bendiciones Igual a todas las personas Que nos están viendo Y nosotros vamos a dar inicio A lo que es la parte noticiosa Que nosotros tenemos Los principales titulares Y para eso se encuentra Yalista Elian Buenos días Hola Aquí tenemos que estar al día Con las noticias Y por eso estamos preparados Ya son las 7 en punto Esperamos que todas sus actividades Estén realizadas Primero en el nombre de Dios Y tal y como usted Las ha venido planificando Queremos felicitar A todos aquellos ciudadanos mexicanos Que viven en nuestro país Porque en ese país azteca Se celebra el Día de las Madres Y este domingo En Estados Unidos Un saludo y un abrazo A todos ellos Y por supuesto En Nicaragua Nos preparamos Todo este mes de mayo Porque el 30 Porque el 30 es que celebramos A lo grande A esas Madres Preciosas Y entramos de lleno A las informaciones Desgraciadamente con noticias No tan positivas Y es que ayer Se reportó la tercera víctima En el accidente de tránsito Que se registró El lunes en la carretera Amasaya En el kilómetro 18 De la carretera Amasaya Estamos hablando Del ciudadano De 38 años De edad Don Carlos Mena Quien permaneció hospitalizado En Elenín Fonseca Aún hay una persona Hospitalizada Tres ya fueron dados de alta Entre ellos su esposa Quien se encuentra En estado de coma Este accidente Como recordarán Fue prácticamente Unas 6 personas Las que fueron Víctimas Del exceso de velocidad Y dentro de las informaciones Que tenemos Es que la esposa En este caso Del ciudadano Carlos Mena Ruiz De 38 años Habitante del municipio De Ticuantepe Se encuentra En estado delicado Y vamos a pasar A otras informaciones Vamos a pasar A otras informaciones Sobre este tema Y es sobre Otro accidente De tránsito Que se registró Entre la carretera León Malpaicío Donde hay 4 personas Fallecidas Y más de 30 lesionados Aparentemente Fue el exceso De velocidad Y la falta De pericia Del conductor Del camión Que iba Además Con sobrecarga Y llevaba Varios productos Alimenticios Presentamos La siguiente Información Como una alerta De una situación Que nos tiene Preocupado En nuestro país Un camión Se volcó En el kilómetro 104 De la carretera León Malpaicillo Como resultado Del suceso 4 personas Fallecieron Y 30 Resultaron Lesionadas Los hechos Los hechos Los hechos Ocurren Cuando el pesado Vehículo El cual Trasladaba A unos 50 Trabajadores A un campo De maní Perdiera El control Del mismo Según las víctimas El conductor De automotor Identificado Como Jorge Trinidad Flores Iba a exceso De velocidad Y posiblemente Se durmió Al volante Aunque esto Será confirmado Por la policía Nacional Se conoció También Que el causante Del accidente Era un menor De edad Y a la hora Del percance Intentó Darse la fuga El tubo Del camión Para sacar Una muchacha Que estaba Prensada Aquí Y entonces Ahí la llevamos Todito nosotros Pues a ellos Como vivimos Del accidente Nosotros los venimos En carrera A ver Que es lo que pasaba Miramos el camión Que estaba ahí Pastas arriba Con toda la gente El hombre Mira que Iba un triciclo Ahí Campeó bien El triciclo Y ahora La enrollada Ya no lo pudo Enrollar el camión Ya se fue Se fue Hasta que se salió Dicen que era Un joven El que venía Manejando Sí Se miraba joven Como algunos Dieciséis años Dicen que tenía ¿Usted exactamente De dónde venía? Veníamos De Guanacatar Que íbamos A la Pepelemaní Que íbamos allá Al lado De Malpaisilla Sí Buscando El cerro Del hoyo Pero por allá Ya para acá Y lo sucedió Eso pues Exactamente El camión Dicen que venía Haciendo zigzag Es por lo mismo El chofer Porque Él Pasaba una bicicleta Él lo metía Y ya no lo podía Controlar Si iba así Y nunca paraba El vehículo Y ahí hasta Que lo sucedió Lo que lo ¿Cuántos venían En ese camión? Veníamos Como algunos 60, 70 Por ahí El hombre iba A exceso de velocidad Pero se durmió Y se salió De la carretera ¿Qué hora salieron De ustedes De ahí? Íbamos a trabajar Ya a esas horas Eran las 5 Y Unas 5 y 40 Iban a ser A las 6 de la mañana El chaval Era un El conductor Era un menor de edad Sí Menor de edad Como unos 10 y 7 años Tenía ¿Ustedes no le dijeron O no sospecharon eso? Es decir Desde ayer Desde ayer dijimos eso Pero no lo quisieron cambiar ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cuánto les pagan Ustedes? Te pagan por libras ¿Cuánto les pagan Por maní? Tres córdobas Por libras Depende de lo que usted haga Le pagan según Lo que uno hace Miembros de la Cruz Roja Dirección General De Bomberos Y Ambulancia Del Centro de Salud De Telica Trasladaron al Hospital De León A los lesionados La policía De esta localidad Investiga a fondo Las causas De este fatal Suceso Que deja a varias familias En luto Si realmente fue un adolescente De 16 años Quien estaba frente al volante La situación es preocupante Porque se habla De que venían Más de 60 personas En ese camión Y con sobrecarga Y hay cuatro víctimas De por medio Y no está más De destacarle a ustedes Desde aquí De su revista al día Decirles que si usted Va cansado frente al volante Deténgase tres segundos Es preferiblemente Que pierda ese tiempo Y no la vida Y la de sus seres queridos Que van en sus manos Y pasando a otras informaciones En los medios De comunicaciones nacionales Dijeron En los titulares El pastor Cortesal En la región Del Caribe Norte De Nicaragua La única que recibió Treinta años De condena Fue Sneida Orozco Por no ser partícipe De secuestro simple Mientras a los otros Procesados Se le añadió La condena De seis años más Por retener Contra su voluntad A la víctima En la iglesia Visión celestial De las asambleas De Dios Aunque la condena De los acusados Es de treinta De los acusados De los acusados Con la sumatoria De todos los delitos Estos estarán cumpliendo Condena de treinta años Ya que así establece La legislación Como pena máxima Pero las agravantes Son mayores Además yo puse Como agravantes Principales Además de las calificadas Ya por el tipo penal Como el alevos y el enseñamiento Las circunstancias Del hecho Yo dije en la sentencia ¿Quién de nosotros Los nicaragüenses Queremos llegar A la muerte De esa manera A través de ese sufrimiento Y sumado a ello Ustedes escucharon En la audiencia De juicio oral y público Todos los medios de prueba Que ella la lanzaron Que ella estaba Estaba en el fuego Que hasta que se quemaron Los mecates Fue que pudo reaccionar Y que si no fuera O por el testigo Miguel que dijo Que la sacó Y sumado a ello Después la dejaron ahí Es decir Todas esas circunstancias Del hecho Ustedes saben Cuando llegó el papá A las tres de la tarde Que no le querían indicar Dónde estaba A mayor insistencia Le dijeron Dónde estaba Y lo que ella le pidió Fue agua Imagínense Desde horas de la madrugada Hasta las tres de la tarde Sin comer Sin tomar agua Es decir Sin esos derechos Fundamentales De todo ciudadano Sumado a ese sufrimiento Que yo creo que Yo siempre lo compare Ese sufrimiento A lo mejor Solo el sufrimiento De Jesucristo Pudo haber sido mayor Que este sufrimiento El ministerio público Está satisfecho Con la condena Es la condena Que nosotros solicitamos En el debate De la pena El día de los fallos De los veredictos Que dio el jurado De culpabilidad Además porque Esa pena Que solicitamos Es la que corresponde En vista de que Hay más agravantes Encontramos cuatro agravantes Que el juez Las tomó Como Las encontró Que se cumplieron En el proceso penal Y solamente Un atenuante Que fue la de Que no tienen Antecedentes penales Pues que no han estado Condenados con anterioridad La explicación De esa pena Es prácticamente Un acto Deliberado Desproporcional De parte del judicial Entonces nosotros De tal suerte Que en Nicaragua Tenemos La potestad De poder hacer uso De los recursos Y de los medios De impugnación Que establece la ley En este caso Hay dos vías Uno El recurso de apelación Que si cabe Contra la sentencia Pero no contra el veredicto Porque no estamos Levando el veredicto Pero en la sentencia En lo que tiene que ver Con la aplicación De la pena Es decir Que iríamos buscando Una rebaja De la pena Porque consideramos Que hay una desproporcionalidad Pero lo más Certero Es que nos vamos Nos podemos ir Por un recurso De revisión Que yo creo Que es lo más lógico Para que un tribunal superior Corrija Ese Veredicto De culpabilidad Que injustamente O Justo Ha dictado El tribunal Del jurado A la luz De la prueba Que se bajó En el transcurso De este juicio Oral y público Trujillo Estuvo internada En el hospital Edín Fonseca El pasado 23 de febrero Del presente año En estado de coma Y con el 80% De su cuerpo quemado Hasta que se rindió A la muerte El 28 del mismo mes Los culpables Ya fueron trasladados A los centros Penitenciarios Correspondientes Para cumplir su condena Y desde Impacto 11 Estaremos dando seguimiento A esa información Y pasamos a otros temas Ya prácticamente El 51% De los avances Están realizados En el polideportivo España Que se prepara Para recibir A los participantes De los onceavos Juegos Deportivos Centroamericanos Que se van a realizar Este año Así lo informó El secretario De la alcaldía De Managua Fidel Moreno Que realizó Una inspección Hay que destacar Que en este caso La comuna capitalina Ha estado trabajando Muy duro En el área deportiva Recordemos que también Hay otro proyecto importante Como es el Estadio Nacional Que se tiene previsto Inaugurar En el año 2018 Y de esta manera Despedimos las informaciones No sin antes Presentarle un bloque De noticias Empresariales Nestle Bajo su marca Apurina Proplan Realizó el primer Simposium Veterinario Para impulsar El crecimiento De la categoría En el país Para Nestle Purina Es muy importante Trabajar de la mano Con los veterinarios Que son el principal Contacto y medio Para educar A nuestros consumidores En términos de nutrición Y cuidado de las mascotas Un programa de educación Continuada Que estamos formalizando Dos También ofrecemos Productos De alta ciencia Y algunos de estos productos Por ejemplo De la marca Proplan Nosotros solo Lo comercializamos A través del canal De veterinario Un producto Como Purina Proplan No lo pueden conseguir En ningún otro canal Que no sea A través de veterinario Las mascotas Han alcanzado Un periodo de vida De 10, 12, 14, 15 años Cuando en promedio Eran de 6 o de 8 Y eso como consecuencia De que pues obviamente Son mejor atendidas Y es la razón Y es la razón por la cual Pues desarrollan Esas enfermedades Que llamamos Como crónico Degenerativas Y que pues es obviamente Importante señalarle Al propietario Cuáles son los signos De alarma Para que puedan llevar A su mascota A la clínica En este simposio Participaron 40 médicos Veterinarios Dedicados A pequeñas especies Quienes tienen Sus clínicas Y hospitales Veterinarios En todo el país Quiero mandar felicitaciones A doña Francisca De parte de sus nietas Seida Y Alexandra Felicitaciones Porque hoy se encuentra El cumpleaños Y pues le mandan Grandes, grandes bendiciones Grandes bendiciones Para doña Francisca Castillo De esta manera También queremos pasar A algo bien bonito Que Joey nos ha preparado Y es que se fue Hasta Granada Se fue hasta Granada Para brindarnos Una alternativa De cómo gozar De la naturaleza En un paseo familiar Vamos a ver a continuación Muy buenos días Amigos televidentes De Revista El Día Estamos aquí En el Parque Central De la ciudad de Granada Para hacer un pequeño recorrido Para que usted se anime Y venga a visitarlo Con toda su familia Así que veamos A parte de disfrutar De la historia De la ciudad de Granada Usted en este parque Puede disfrutar Con sus amigos De una conversación Del aire Del clima Que es tan rico aquí Y aparte de eso Usted puede venir Acompañado con su novia O su novio A recorrer En las carretas De caballo Así que vamos a ver Qué tal el ambiente No hay mejor manera Que conocer la ciudad de Granada Que en el tradicional coche Que solo aquí Lo va a poder encontrar En esta bella Y encantadora ciudad No hay nada mejor Que conocer Nicaragua Que al aire libre Por eso nosotros En Revista al Día Le hacemos la recomendación De que salga de su casa Y venga a conocer Con imágenes de Juan Jarquín Para Revista al Día Yo he alemán Muy buenos días Le mandamos un saludo A los de Revista al Día Y que los preparamos en Granada Con los mejores dulces Bye Qué bonito conocer a Nicaragua Y amarla de esta manera Nosotros vamos a una breve pausa Pero al volver Sara nos tiene Un tema muy importante de salud Y usted no se puede mover De su silla Continuamos con mucha más información La mañana de hoy Es que nosotras Tenemos que estar al día De todas las enfermedades Y más cuando nos ocurre A las mujeres Así que vamos a tocar Un tema muy importante Con la doctora Tania Teller Que nos acompaña esta mañana Bienvenida El tema que nosotros tenemos La mañana de hoy Es la melasma O comúnmente nosotros Como lo conocemos Como la máscara del embarazo Así es Buenos días Buenos días amigos televidentes Pues hoy vamos a tocar Un tema bien importante Que es el melasma Que nos afecta Al 90% de las mujeres Y tiene un cambio A nivel estético Entonces todas nos preocupamos Y antes se creía Que era la mancha Del embarazo Pero ahora está demostrado Que no necesariamente Tiene que ser solo En el embarazo ¿Por qué? Porque existen Tres factores principales Para que realmente A esa mujer Se le pueda manchar La cara Estas manchas Son color marrón Oscuros O pueden ser claros Que se presentan Por lo general En el rostro Sin embargo Se puede presentar En la ve del escote Y en los brazos En todas aquellas áreas Expuestas al sol Pero como te decía No ocurre en todas las mujeres ¿Cuál es la causa principal Que nosotros miramos acá Para que ocurra este cambio? Ok Existen tres factores importantes El primero Tener una predisposición genética No todas las mujeres No manchamos Y aunque no estén embarazadas También se pueden manchar Dos La exposición solar El sol es el detonante Para que realmente Nos aparezcan estas manchas Y tres Pueden haber factores hormonales Por eso es que Más frecuentemente Aparece durante el embarazo Es bien importante Aclararle a la población Porque hay un mito Que dicen Que si tienes manchas En la cara Tienes problemas del hígado Es totalmente errado Realmente Y eso quiero aclarárselo A la población Porque la mayoría De mis pacientes Dicen Doctor es que dicen Que tengo problemas del hígado Es verdad Por eso tengo esas manchas No, no tiene ninguna relación Realmente Pero siempre recomiendo También estarse chequeando Verdad con su doctor De pila Que nosotros le llamamos Estaba leyendo también Que aparte de lo anticonceptivo Los problemas hormonales También algunas personas Lo presentan Por los fármacos Que tomamos Así es Hay fármacos Que nos pueden manchar la piel Y hay ciertas enfermedades Que si están relacionadas Con ellas Y tiene que ver Enfermedad de la tiroides ¿Por qué? Porque recordemos Que la tiroides Es la reguladora hormonal Entonces si hay enfermedad tiroidea Probablemente la paciente Tenga esta predisposición El factor del color de piel Que nosotros tenemos Se presenta más A las personas latinas Y asiáticas Que a otro tipo Que a otras personas Que pertenecen A otra parte De nuestro continente Así es Realmente la latina Son las más propensas A tener melasma Nosotros hablamos De fototipo de piel Y estamos hablando Que el fototipo 3 Y 4 Son las más propensas A tener melasma ¿Existen tipos de melasma? Sí El melasma existe Depende de la localización Ya hablábamos Si es en la cara Puede ser centro facial Puede haber en la mejilla En la zona del bigote O si es en el cuerpo En la cara de los antebrazos Y la vez del escote Pero también Depende de hasta donde Llega el pigmento Nosotros en la piel Tenemos Dos capas Principalmente El epidermis Y la dermis Si el melasma Está en la primera capa Que es el epidermis Llamamos un melasma superficial Ese es un melasma Un poquito más fácil De tratar ¿Cuánta dura? El melasma no se cura Se controla Y la fotoprotección Es el tratamiento primordial Para evitar Que el melasma Se agudice Y el segundo tipo de melasma Es cuando ya llega A la segunda capa de la piel Que es la dermis Y ese es un poquito Más difícil de tratar Porque sacar el pigmento Desde lo más profundo Es un poquito Más complicado Más cortoso Así es Para todas las mujeres Que nos están viendo Es muy importante saber O tener en cuenta ¿Se presenta la melasma En las edades infantiles? No El melasma no aparece En niños Sobre todo aparece Después de los 25 O 30 años Realmente Y puede haber en varones Es muy poco frecuente Pero también los varones Pueden presentarlo Sobre todo Los que tienen un trabajo A la exposición solar Pueden ser estos conductores O que tengan Su oficina Tengan una ventana Y el reflejo También les puede Realmente provocar El melasma Si tienen la predisposición genética Nosotros vamos a estar Regalando lo que son Diferentes productos Y además Dos consultas Así es Que me estaba diciendo Entonces Vamos a abrir Nuestras líneas telefónicas Para que se puedan Comunicar con nosotros Todas aquellas personas Que estuvieron pendientes ¿Verdad? De lo que era Esta entrevista Doctor Algo muy importante Usted me estaba comentando Que no tiene cura Solo se puede ir tratando ¿Cómo la podemos tratar La melasma? Ok El melasma El tratamiento número uno Y el pilar fundamental Se llama fotoprotección Y la fotoprotección No solo es del protector solar Como crema Sino usar medios físicos Para protegerse Evitar el sol De las 11 a las 4 Usar gorra Usar gafas Evitar exponerse Mucho al sol Nosotros No sé si es Gracias a Dios Le digo yo No tenemos Ese afán De usar cámaras De bronceados Pero las cámaras De bronceados También contribuyen A que el melasma Se produjo Se puede confundir Con otras patologías Y bueno Ya teníamos Parte de lo que era El tratamiento Que usted nos estaba indicando Sí Las mujeres Generalmente A nosotros nos interesa Saber que si el maquillaje Que estamos utilizando El hecho de no Desmaquillarnos A tiempo Como nosotros Comúnmente lo hacemos Llegamos de la fiesta Y a dormir ¿Nos afecta esto Para que nos aparezca Un tipo de melasma? No No precisamente El maquillaje Cuando se aplica Se aplica un maquillaje adecuado Realmente nos sirve Como camuflaje Entonces a las mujeres Se le oculta un poco Las manchas Y se sienten Menos inhibidas Tenemos la primera llamadita Hola, hola Buenos días Buenos días Hola, sí Buenos días Buenos días Díganos Tal vez nos suban El retorno un poco Buenos días Díganos Quería participar Yo tengo problemas En la piel En la cara Y en los brazos Sí Yo trabajé En máquinas industriales Ya hace varios años Y yo me daba Que me tenía Saliendo manchas En la cara Y manchas En la piel Entonces No me he podido Tratar Y quería participar Para ver si me puede En la consulta Y a ver si me puede Regalar Ok, claro que sí ¿Cuál es su nombre Caballero? Luis Alberto Solís Luis Alberto Solís Buenos días Luis Alberto Pues para ganarte La consulta Solo nos vas a decir El tema ¿Y qué medidas Tienes que hacer Para evitar Que te produzca Melasma? Bueno La melasma Viene Del problema De la piel Y para evitar Eso Hay que No estar muy Enfrente En el sol Y evitar Todo lo que es Calor Para no No tener Esa mancha La piel Como me pasó A mí Estoy expuesto Mucho En el sol Y por eso Tengo Toda esa mancha En los brazos Y en la cara Ok Bueno Muchas felicidades Espero que nosotros Nos esté dando Lo que es tu nombre Completo ¿Verdad? Tal vez las chicas Nos pueden ayudar A ir recepcionando Lo que son los datos De este caballero Es muy importante Que nos diga Doctora La dirección Donde la podemos Encontrar El número de teléfono Si tiene alguna red Social Que usted tenga Para que ahí Estemos en comunicación Con usted Ok Estamos ubicados En Belo Horizonte De la iglesia Pío 10 Cuatro cuadras arriba A mano izquierda El teléfono de la clínica Es el 2249-0575 Y en las redes sociales Nos puede buscar Con el nombre De Modermix Tenemos otra Vamos a pasar A otra de las llamadas Que nosotros tenemos Recuerde que son dos citas Y también tiene usted ahí algo Y sí Vamos a regalar Este Esta mascarilla Es una mascarilla Despigmentante De la marca De Piguay Se usa tres veces A la semana Y es Pilos Pues uno se la pone Se seca Y después uno se la quita Como cuando nos poníamos Pega blanca en las manos Y nos la retirábamos Así es fácil Es como un pequeño adhesivo Que no nos maltrata Así es Y también nos ayuda a cuidarlo Tenemos la llamadita Hola buenos días Buenos días ¿Su nombre? Sí, Marta Meneses Doña Gretel Marta Marta Sí, Marta Meneses Ah, doña Marta Meneses Doña Marta Díganos ¿Qué problema tiene usted? Sí Meneses Sí, díganos ¿Cuál es su problema? ¿Perdón? El problema que usted presenta Doña Marta Bueno, este Tengo como manchitas En las manos La pregunta, doctora Bueno, doña Marta Meneses Para regalarle una consulta ¿Puede decirnos Dónde está ubicada la clínica? Sí Díganos Del horizonte Del horizonte Pío 12 Ahí se me olvidó En la Pío 10 Pío 10, doña Marta Pío 10 Está bien Entonces, usted es la ganadora De la segunda consulta Que le va a dar la doctora Así es Y verdad, también tenemos Este tratamiento ¿Los pasos o para qué nos ayuda? Ok Nos gustaría que la próxima llamada Realmente fuera una persona Que tenga melasma O que tenga manchitas en la cara Para que realmente le sirva el producto Porque esta mascarilla Ayuda a aclararnos la cara Pero tiene que usarla Alguien que realmente tenga melasma En el problema Sí, nos gustaría que la próxima llamada Sea alguien que realmente tenga Una afectación de melasma Para que pueda usarlo Para que así pueda ver los cambios También que la doctora Está presentando Así que usted, amigo televidente Tiene que estar pendiente Los cambios también que se nos presenta En la piel Ya sea a cualquier edad Nosotros tenemos que visitar A nuestro doctor Hacerle las diferentes consultas Y lo más recomendable Es siempre tener A un doctor de cabecera Ya sea un dermatólogo Para tener el cuidado Más las mujeres Que presentamos diferentes cambios Que tomamos anticonceptivos Diferentes pastillas Y sufrimos todos los cambios Hormonales ¿Verdad? Que se presentan En el embarazo Así es Bueno, que irroni Nos tiene mucha más información Para que usted, amigo Siga pendiente De su revista Muchísimas gracias, Sara Yo me encuentro súper contento Porque en estos momentos Yo voy a regalar un certificado De carne asada a las primas Para que usted se vaya En este mes de las madres A disfrutar Ya sea con su madrecita Ahí con toda la familia Y vamos a activar rápidamente Las llamadas Los números Van a aparecer ahorita en pantalla La primer llamada Que hagan acá al canal Va a ser la primer llamada Que nosotros vamos a atender Y por supuesto Solo le vamos a realizar una pregunta Y rápidamente Se lleva ese certificado De carne asada a las primas Carne asada a las primas Es un bonito lugar Donde Bueno, está ubicado Frente al cruce de Waspansur Para que ustedes Los vayan a visitar Vamos a esperar la llamada Ahí Ya sea una dama Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver De quién se trata Si se trata de una dama Si se trata de un caballero Así que Vamos a activar esa llamada Vamos, vamos Vamos a esperar esa llamada Rapidito, rapidito Ya casi Ya casi la tenemos Control Master Me dice que ya tenemos la llamada Buenos días Buenos días Buenos días Esa energía ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias a Dios Bien Regáleme su nombre Bella dama Miriam Pavón Huerta Doña Miriam Una pregunta ¿Usted es mamá? Claro que sí Tengo 64 años ¿64 años? ¿Y con quién se va a ir A retirar este certificado A carnazada a las primas? ¿Con quién se va a ir a comer? ¿Tiene con quién ir a comer? No, soy sola Sola Entonces yo la acompaño ¿Le parece? Está bien, gracias ¿Le parece doña Miriam? Perfecto Entonces usted se va conmigo A disfrutar ese certificado Doña Miriam La esperamos Tiene hasta... Doña Miriam Me repite su apellido por favor Miriam Pavón Huerta Miriam Pavón Huerta Perfecto doña Miriam Recuerde que tiene Hasta las 4 de la tarde El día de hoy Para venir a retirar Ese certificado De la maceta de Olinda Dos cuadras abajo Ok, apuntó la dirección La esperamos A ver, rápidamente Doña Miriam ¿Todavía se encuentra ahí? Ok, saludos entonces Para doña Miriam Y así como doña Miriam Fue premiada Así usted tiene que estar Atento A todos los premios Que nosotros le damos Tanto en Facebook Como en las promociones De Gana TV Y así también En su revista al día Kaylee se encuentra Con más información Y se encuentra Con un joven muy emprendedor Que nos trae Una bonita historia Adelante Kaylee Gracias Ronnie Muchas gracias Miriam No sos nada tonto Y usted se va a ir a comer Carne asada Y ni siquiera nos invita Este bandido Que barbaridad Felicidades a todas Esas personas Que siempre están ganando Con su revista al día La invitación por supuesto A que nos sigan en Facebook Aparecemos como Canal 11 TV Red Recuerden que siempre Estamos posteando dinámicas Para que ustedes puedan ganar Me encuentro con una Una de las entrevistas Que a mi me gustan bastante Porque vamos a hablar Del emprendedurismo De nosotros los nicaragüenses Se encuentra conmigo Sergio Rubio Odontólogo ¿Verdad Sergio? ¿Cómo estás? Bienvenido Muy buenos días Pues este Hoy vengo De A presentar Un nuevo proyecto Que tengo Me encanta Este La verdad pues que Ejerzo como odontólogo Y esto lo estoy tomando Como un nuevo proyecto En mi vida Pues Sergio Me encanta la idea De que puedas Pues trabajar en tu profesión Que sos odontólogo Y también poder tener La iniciativa De iniciar un proyecto personal Contame Cómo surge la idea De iniciar Con la marca Con la marca Macu Contanos aquí Bueno Si tú sabes Podemos andar Un accesorio diferente Un accesorio Que marque la diferencia Puedes observar Siempre he sido De esas personas De que me gusta Andar algo nuevo Algo novedoso Y como no soy conformista Comencé a hacer un diseño Comencé a hacer otro diseño Luego ya en el círculo De amistades Grupo de Whatsapp Oye Están bonitos Los productos Comencé a hacer una A vender A comenzar en ventas Entonces así se lance La idea De hacer una fanpage Que nos pueden visitar En Facebook Macu Accesorios Macu Accesorios Correcto Este tipo de productos Que vos estás ofreciendo A nuestros amigos nicaragüenses Es únicamente dirigida Para caballeros O también tenemos Variedad para mujeres Bueno Primeramente comencé Con productos para caballeros Porque si vos sabes Que el producto para caballeros Casi no encontrás Un producto Que lleve Lo rústico Para un caballero Aquel estilo bohemio Entonces Dada las circunstancias Que mis amigas mujeres Querían que también Las consintiera Las encargadas De comprar siempre También Entonces comencé A hacer accesorios así En cuero Un collar en cuero Con madera Comencé en madera Con cuero Y cosas así Entonces Todo está dirigido Para ambos Para ambos sexos Macu está pensando En crecer O sea No solo quedarse Como un simple accesorio Sino que también Llevar parte De tus accesorios Lo que es el bolso Llavero Y cosas O sea Planes para futuro Me encanta Me fascina La idea Perdón Sergio De que vos seas La persona Que siempre está Tratando de avanzar Y de tener cosas nuevas ¿Qué tal te está yendo Con el negocio? Contanos ¿Dónde podemos buscarte? Si ya existe Aquí en Managua Un lugar donde Por ejemplo A mí Todas las chicas Acá en estudio Quedaron fascinadas Con los diseños Que trae Gracias Y queremos saber Dónde podemos comprarlo Dónde podemos conseguir Más información Acerca de Macu Bueno Macu Estaba Teníamos servicio Delivery Pero actualmente Precisamente ayer Vine a hacer Un contrato Con Luna Azul Entonces actualmente En Managua Los puedes encontrar Los productos En Luna Azul Ahí podemos Encargarnos De comprar Toda esa mujer No Si le quieres regalar Un accesorio A tu novio A tu esposo Tenés opción De regalarle Algo diferente Algo que lleve Un estilo La moda Nunca pasará Pero tenés que Definir tu estilo Es correcto Tenés razón En eso Sergio ¿Qué pasa si por ejemplo Yo quiero hacer Un estilo propio Para mi novio Y para mí Puedo comprar un diseño O encargarte a vos Un diseño Mira Sergio Yo quiero esto Que es personalizado Y que es para mi novio Y para mí Únicamente Andemos ahí Amarrados Bueno No Si Tengo ese servicio De personalizar Un diseño Vos me contactas A la página de Facebook Como decía anteriormente Vos me das la medida Del grosor De tu muñeca Para que te quede Una pulsera Exactamente Ajustada a tu medida El diseño que querés Y yo te lo hago No hay ningún problema Me encanta la idea Aquí también tenemos Sergio se pone las pilas Porque de verdad Que este chaval O de Estelí Viene con todas Las de la ley Tenemos productos Para regalos A nuestros amigos Televidentes Así que la invitación A que nos llamen A los números En estudio Ya tenemos habilitada Nuestros números En estudio Tenemos accesorios Para caballeros Y accesorios Para mujeres Aquí tenemos la muestra Así que ustedes Llamen inmediatamente Si quieren ganarse Estos bonitos productos De Macú Accesorios También tendremos Regalos en la página De Facebook Así que recuerden Interactuar con nosotros Como Canal 11 TV Red Llegó el momento Así que esperamos La llamada Contanos Entonces ya podemos Bueno ya tenemos La llamada Ya viste Cómo está la gente Les impactó el producto Buenos días ¿Con quién tenemos El gusto? Hola No se me duerma Buenos días ¿Cuál es su nombre? Con Esther Que va a relance Perdón ¿Cuál es su nombre? Disculpe Esther Que va a relance Esthercita Contame ¿Vos querés El producto Para caballeros O el producto Para mujeres? Yo sería El producto Para mujeres Para mujeres Ella se va Quiere consentir Se quiere consentir Sí está bien Nos parece La pulserita Esta pulserita Tiene algo bastante especial Me estabas comentando La pulsera Se puede ajustar Se puede ajustar Al grosor De la muñeca De la persona O sea terminas En su cierre Y después el nudo Lo puedes ajustar A tu grosor Y listo Excelente Tenemos un regalo más Así que ustedes Por favor Ahí en casita Llámenos Al número En estudio Recuerden que tenemos Acá una pulsera De caballeros 100% cuero ¿Verdad? 100% cuero Bueno estamos trabajando También en lo que es El material sintético Porque vos sabes Que también los precios No pueden estar accesibles A personas De escasos recursos Entonces como quiero Consentir también A todas las personas Y que anden En un estilo diferente Único Entonces también Tenemos materiales sintéticos Excelente Me encanta Tenemos la segunda llamada Mira la gente anda Súper despierta Se motivaron Se motivaron Con Macu Se motivaron Bueno le pueden dar Like también A la página En Facebook Ya les vamos a invitar Buenos días Cielo Buenos días Con quien tengo el placer ¿Cuál es su nombre? Mireia Mendes Miriam Mireia Mendes Mireia Mireia Bueno entonces llegó el momento De que usted también Se gane este bonito accesorio La verdad es que vos Lo definís como caballero Pero si nosotras las mujeres Nos encanta andar Este estilo bastante agresivo Sí aquel y aquel rústico también Porque a mí me parece Que yo también usaría Un diseño como este Están bastante Están en el mercado Para como que sean Unicet los productos Exacto Así que felicidades A usted también Que nos llamó Acá en estudio Ya ganaron Así que la invitación Nuevamente Sergio Nos pueden dar Like en Facebook Macu accesorios Comparte like Y participas en Rifas de accesorios Excelente Sergio Entonces felicidades a vos De verdad Que puedas ser un hombre Que está realizando Su propio negocio Sus propios sueños Y que también pues Estás trabajando En tu línea Como odontólogo Mucha suerte Revista Línea Te desea lo mejor En tu negocio Y cuando ya estés Más grandecito Esta es la patadita De la buena suerte Llegó el momento De hacer un corte comercial Ustedes no se muevan Ahí en hogar No, no, no vamos Ya te estaba corriendo Ronnie No se preocupen Todavía no nos vamos a corte Ronnie tiene muchísima Más información Para ustedes Adelante Gracias Kaelin Y bueno Elian ya se encuentra Más que preparada Pero antes de ir a la pausa El tema Por supuesto Un tema muy Controversial Que se está dando Y es que Elian va a estar hablando Acerca de Que si es necesario La reforma De la edad De la jubilación Ella se encuentra preparada Con el doctor Humberto Especialista En seguridad Seguridad social Y al volver De la pausa Elian Va a estar tratando Con el Ya volvemos Continuamos con más Solo aquí En tu revista Al día Este espacio Es para que estés Al día Con tus derechos Y en la revista Al día Siempre tocamos Temas que son De interés Para usted Sobre todo Lo que está En controversia Y que no va a acabar De la noche a la mañana Y estamos refiriéndonos Al tema De la jubilación O la edad De la jubilación Que se podría discutir O se podría ampliar En los próximos meses A solicitud Del Fondo Monetario Internacional Que son uno de los requisitos Que se establecen Para que Nicaragua Se pueda mantener Bajo ciertas Políticas económicas Pero quien mejor Que un experto En esta materia Porque trabajó En el seguro social Que don Humberto Doña Para hablarnos Muy buenos días ¿Cómo vaneció? Siempre con energía Y cuando veo estos Siempre con energía Y cuando veo estos muchachos Me da más energía ¿Cómo los mira? ¿Activo? Activo ¿Cuando usted se jubiló ¿Cuántos años tenía? 72 años ¿Usted quería retirarse? ¿Ya no quería trabajar? No, 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 no En circunstancias laborales Me obligaron a renunciar Pero yo quería seguir trabajando Porque me gustaba mi trabajo Porque a uno le debe gustar Lo que uno hace ¿Verdad? Sí, correcto Como el pelotero profesional Le gusta jugar Entonces el futbolista Le gusta jugar Yo fui ministro de deportes Porque mi vida también La he dedicado al deporte Al estudio A escribir sobre deporte Y sobre seguridad social Que creo que puedo aportar mucho En esta nueva En este diálogo Que se va a verificar De consenso Como dice el gobierno Eso es bueno Muy bonito Que haya consenso Pero a mí me parece Que deben de agregarse Más actores Ahora, aquí hay dos temas principales Uno, que la población joven Económicamente activa joven Dicen que ellos No quieren trabajar Hasta los 70 años Que es la probabilidad Que se establece En el Fondo Monetario Internacional Tomando en cuenta Que en Nicaragua El promedio de vida Está entre los 65 y 70 años Que no pasamos esa edad Es el segundo país En correlación a Centroamérica Porque Costa Rica Está entre los 72 y 75 ¿Usted cree que realmente Esto es una decisión unánime De la población De no trabajar Hasta los 70 años? Hay que Para hacer estas reformas Que tienen que ser ley Para reformar Porque en realidad La ley del seguro social Se hizo en 55 Se mejoró en 82 Y ya está muy vieja Entonces hay muchas cosas Por ejemplo La representación de los jubilados No existe en la ley La representación De los asegurados activos No existe en la ley Entonces yo creo Que hay que darle Más participación a los actores No solamente el Estado El Estado Que haga los cambios Los trabajadores Y la empresa privada Hay que darle participación A los asegurados activos Alguien tiene uno o dos No ser una torre de Babel Porque entonces Nadie se va a entender ¿Verdad? Ni que sea protagonista De que quiero tener cámara Quiero que me salga Salir en el periódico No, es aportar Que hayan varias propuestas No solo que se toque El tema de la edad Para aprovechar algo Y que se oigan las propuestas De distintos sectores ¿Verdad? Por ejemplo Si ampliamos La edad de retiro A los 65 años Bueno Hagamos un estudio De factibilidad A ver Si esos 5 años Más de cotización De un universo De cotizantes Va a compensar El déficit De sostenibilidad Financiera Hay que hacer Hay que hacer un estudio De factibilidad Hablemos claro Usted que habla Sobre este tema Está en quiebre El INS No hay fondos Para darle A los pensionados Como el INS Es decir Con todo el respeto Porque se dicen Cosas de la persona Del doctor Doña Y que no es así Con todo respeto A mi me parece Que el INS Debe de sacar Un balance Una bisagra En los dos periódicos Mañanero Diciendo como está Su estado De sostenibilidad Financiera Y económica Porque por ejemplo Deberían invitarse También a ese diálogo A economistas Que hacen estudios Sobre el INS Como el doctor Adolfo Acevedo Vogel ¿Verdad? Seguir las instrucciones Por ejemplo Que dejó Jorge A. Toledo Aguilar Escribió Una serie 63 artículos Hay que ver Que es lo bueno Que él dice Entonces a mi me parece Que debemos ampliar El espectro Del universo Y darle consejo A los jóvenes de hoy Y también Afiliar Vean que bonito Y que extenso Es el tema Afiliar A los peloteros A los jugadores A los artistas Claro Y recomendarle A los jóvenes de hoy Que pidan su colilla Porque les deducen ¿Verdad? Para que después No digan Yo trabajé 10 años En una empresa X Y no me sale Claro Porque no pido Sus colillas Le robaron Don Humberto Llegamos a los 65 años A esa edad Y yo estoy ganando Un promedio De 20 mil Córdoba ¿Qué pasa si a esa edad Ya que es la que está Establecida legalmente Hoy? ¿Qué pasa si a esa edad Yo decido retirarme ¿Cuánto voy a recibir Econocidad mensual? Bueno, es decir Es sencillo Porque son Operaciones aritméticas Elementales De tercer grado De primaria O de segundo año De secundaria Si el promedio Salarial millo A través de mi vida De 15 o 20 años Trabajando Es de 20 mil Córdoba El factor De multiplicación Que me va a servir En semanas cotizadas Es de 82% Entonces pongámoslo 80 20 Por 8 16 16 mil Córdoba Y si está viva Mi esposo Mi compañera De vida estable Comprobado por la Supervisión De la trabajadora social Me agregan un 15% Es decir 16 mil Y mil 500 17 mil 500 voy a tener yo Que se va ajustando Y reajustando Cada 30 de noviembre De acuerdo a la ley 607 Entonces estaría recibiendo De un salario 20 mil Y me jubilo De un salario 20 mil Casi 17 mil O sea no es mucha la diferencia No es mucha la diferencia ¿Usted que prefiere Los 17 mil O quedarse con los 20 mil Yo sigo trabajando Por los 20 mil Porque puedo mantener Mi presupuesto Y tener una vida Medio cómoda Pues a pesar De que la vida En Nicaragua Está muy cara Ahora hay otros referentes Para que la persona Las personas Quedemos claras A veces dicen Yo no creo Que llegue a los 65 Trabajando Porque mi vida Ha sido agitada Tengo problemas de salud Hay otra forma Que yo me puedo Jugar antes Bueno Es que tiene que Contemplarse en la ley Las excepciones A las reglas ¿Verdad? Que sería bueno Lo que se incluyera Pues es decir Está bien Está bien 65 años ¿Verdad? Está bien Mil semanas En vez de 750 Mil semanas cotizables Es decir Los periodos de calificación Y el periodo De acreditación Entonces En esa forma Puede ser Que se compense Yo digo Que hay que hacer Un estudio De factibilidad De económico Ver si esos 5 años Más de trabajo Van a compensar El déficit Del INN Porque el INN Tiene que decir Cuanto es su déficit Solo el Banco Central Lo dice O sea ¿Usted cree que por eso Es que están aumentando A 70 años? Por eso es que están aumentando A 65 años Y a mil semanas Es decir Hay que ver Ese es un estudio ¿Cuántos son los asegurados En Nicaragua? Los asegurados En Nicaragua Son 830 y pico de mil Asegurados activos Pero no todos Trabajan todo el año Porque hay quienes Trabajan por etapas Es decir Tres meses Trabajan servicios profesionales Exactamente También está el empleo Indirecto Es como lo que vengo Insistiendo En que los atletas Los jugadores de béisbol Del Pomares Los jugadores De la liga profesional Los atletas De fútbol profesionales Deben de ser afiliados Porque el que debe Dar el ejemplo Es la institución estatal Ok ¿Qué podemos hacer Nosotros los cotizantes Del seguro social? Porque algo que yo miro Irreversible Disculpe doctor Es que vamos a llegar A los 70 años Que se transformaba Yo no le veo pietra ¿Qué podemos hacer Nosotros para De alguna manera Respaldarnos O protegernos? Porque la verdad Es que Yo no creo llegar A su edad Porque a la vida Que llevamos nosotros No sé Siento que nos vamos Deteriorando más Con la salud Por nuestra alimentación La falta de ejercicio Esa vida Como más de la ciudad ¿Usted cree que...? Si uno tiene Buenas costumbres Desde el principio Si uno tiene Una ilusión Y un sueño Uno puede llegar A viejo sano Es decir No fumar No beber guaro No emborracharse No desvelarse No dedicarse A la prostitución Y entonces usted llega La mujer o el hombre Llegan sano A una edad Aceptable Pero la recomendación Es que pidan Las colillas De comprobación De derechos Los jóvenes Y los trabajadores Ir guardando Ir guardando Sus colillas Para después Poder tener la prueba De decir Yo trabajé Diez años En la empresa tal Y no me aparece En mi historia laboral Y ese es un buen respaldo Ese es un buen respaldo Y la reforma A la ley ¿Cuándo se estaría Aplicando eso? Bueno Es decir Yo considero Que un estudio De eso puede durar Tres meses Con todos los actores Tres meses Escuchando a todos Los actores Y me parece bonito Fíjese bien Que el Estado Que el gobierno Actual diga Que va a hacer De consenso Pero no solamente Con los empleadores Con los sindicatos Que están representando En el Consejo Directivo Del IN A los trabajadores Más Representantes De los trabajadores Más representantes De los empleadores Pero no Una torre de Babel Pero todavía No se ha definido A partir O sea La ley No se ha reformado No, no Todavía no podemos Hablar de fechas De cuándo Se estaría aplicando O a quienes Estaría perjudicando Generalmente Se hace en los últimos Periodos Es decir A los que empezaron A cotizar a través Del 2010 O 2015 Pero Es que la ley No es retroactiva Es para las generaciones Futuras que se va Y a ver Si la ampliación De esos 5 años más De periodo De acreditación Y esos 5 O 500 semanas más O 250 semanas más Del periodo De calificación Pueden Compensar El déficit Que dice El Fondo Monetario Internacional Y lo que dicen Los economistas Y el Banco Central Nuestro Uy don Humberto Este tema Mire Es como dice Pique y se extiende Como decimos En Nicaragua Y por eso Vamos a dejar La cita abierta Para reunirnos La próxima semana Nosotros aquí Platicando en estudio Pero que también La gente Es claro Porque es muy amplio Es muy amplio Y hay que tener Mucha opinión Un universo de opiniones ¿Quién cree Que podemos invitar Para que nos hagan La contraparte aquí? Bueno No es contraparte Pero el doctor Manuel Israel Ruiz Aria O el licenciado Alejandro Acevedo Bogle Son eminencias Son eminencias En materia económica El uno Y en materia De seguridad El otro Hay que rendirle El charro El sombrero ¿Verdad? Pero es un tema Que debe de ser Tocado Con mucha delicadeza Exactamente A fondo Gracias Porque es Permítame Solo terminar Es Que si quiebre el IN Quiebra Nicaragua Y eso es horrible No, no, no Eso no lo queremos Nunca ha sucedido eso Como pasó en Grecia En Grecia quebró el país Hubo que inyectarle Mucho dinero De la Unión Europea Para poder revivir Ese país Que no nos pase Eso a nosotros Si habláramos de ese tema Es como hablar De una crisis financiera En todo el país Exactamente Muy lindo Una crisis financiera En todo el país Es grave Ok Vamos a una pausa comercial Ya regresamos En su revista Al día Continuamos con más Solo aquí En tu revista Al día Al día BBR Bueno yo me encuentro Ya acompañado Con Eduardo Eduardo nos visita Tienda Experiencia Show del Hogar Y Eduardo Bienvenido Muchísimas gracias Cuéntanos que nos trae Que nos trae Hoy siempre nosotros Siempre hemos venido A hablarle a todos Nuestros amigos televidentes De TV Red De TV Red Canal 11 Son bombillos que son bombillos Son bombillos de 12 watts Pero cuando vos los conectas Alumbran tal cual Un bombillo de 100 watts Entonces ahorro Sobre todo es bajo el sistema de luz LED Donde vos puedes ahorrar sobre todas las cosas Y acá por ejemplo tenemos un set de iluminación también Junto con nuestro afilador de cuchillo en tuxteno Entonces son dos cosas interesantes Porque por ejemplo ahorita que están cayendo estos palos de lluvia como decimos el buen nicaragüense Debemos de tener unas lámparas como estas porque son lámparas que se recargan con el sol Son lámparas que son muy buenas porque también se recargan con la luz Sirven para conectar tus celulares Sirven para que no te quedes desconectado Y sobre todo cuando vos vayas a la finca Vayas al mar o vayas a otro departamento Cualquier cosa donde te quedes sin luz No te quedas sin luz No te quedas sin luz Entonces si se va la luz en cualquier lugar En estos tiempos de invierno como te mencionaba Con estos tiempos de lámparas Son lámparas recargables También un sistema LED muy bueno No van a quedarse sin luz Entonces es muy importante que ustedes puedan ser Parte de esto para que ustedes Mira por ejemplo rápidamente Vamos a quitarle Estas no las habías traído acá ¿verdad? No, 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 todavía no Estas son muy interesantes No las habías traído aquí Que no se quebraba Ah bueno, es interesante porque Viene aquí y Wow Viste Ahora aquí si vos ves Aquí es la conexión normal Y de este lado es la conexión Para el USB Aquí vos conectas tu celular Vos conectas tus parlantes Y lo vas cargando Vos los estás cargando sin ningún problema Y lo más interesante es que este es El panel solar Donde vos los puedes cargar sin ningún problema Con el resplandor del sol incluso No lo tenés que poner en el sink En el techo, nada de eso Con el resplandor del sol en las 12 horas Activas solares Vos los puedes cargar sin ningún problema Que encontramos en economía Tanto en lo que es la energía Así es Y encontramos En toda la forma Nosotros Nosotros Donde usted Entienda Experience Show De lugar donde usted Entra, descubre y experimenta Usted va a encontrar beneficios Ahora va a encontrar practicidad Y sobre todas las cosas Va a encontrar estética Que es muy importante Recuerde que estamos En estas festividades Deja a mamá Estamos celebrando Que mamá y vos Son una combinación perfecta Para que vos también lleves a tu mamá Y puedas prepararte Para regalarle a mamá Entonces por eso Traemos estos combos deslumbrantes Estamos de lunes a domingos De 9 de la mañana A 7 de la noche En Camino de Oriente Frente a Crema Batida Para que usted pueda acercarse Con entera confianza Viernes y sábados Todos los viernes Y todos los sábados De todo el mes de mayo Tenemos activaciones especiales Degustaciones también Para que usted llegue Y llegue a comprar Llegue a degustar Con las marcas Que nos hemos aliado también Y pueda junto con nosotros Vivir la experiencia En tienda Y la experiencia Perfecto Si usted quiere esta belleza Que nosotros estamos viendo acá Y que Eduardo nos ha traído Recuerde visitar Experiencia Show del Hogar Ubicado en Camino de Oriente Frente a Crema Batida Muchísimas gracias Eduardo Algo importante así Súper rápido Es acordarnos De nuestro delivery De nuestro delivery A todo el país Si usted no vive en Managua Y vive en Puerto Cabeza En El Rama En Río San Juan En Río Coca Etcétera Usted puede llamarnos Al triple 2 708 50 Y usted puede ordenar Y hasta la puerta de su casa Nosotros se lo mandamos Desde tienda Experiencia Show del Hogar Perfecto Eduardo Muchísimas gracias Y nosotros pasamos Al otro lado Del set Porque Haylin Ya se encuentra Más que preparada Con el segmento Salud y Vida Bienvenida Haylin Buenos días Buenos días Como están todos Gracias por acompañarnos En su segmento Salud y Vida Hoy vamos a hablar De un tema Sumamente importante Y que bien Que lo abordemos En este mes De mayo El mes De las madres Vamos a hablar Sobre la importancia De la lactancia materna Nos acompaña En este momento La doctora Vilma Noelia Martínez Ella es ginecóloga ¿Cómo estás doctora? Bienvenida Siempre es un placer Estar aquí Y sobre todo Estar contigo La verdad es que Es tan importante La lactancia Y sobre todo En este día O en este mes Perdón De las madres Hablar De la lactancia materna Que nos identifica Tanto Con la maternidad Es muy importante La lactancia materna Radica su importancia No solamente Para el niño Sino también Para la mamá Entonces vamos A hablarlo Así de esta manera Entonces la importancia Que tiene para el bebé Es porque le da Inmunológicamente Es la primera vacuna Que recibe el bebé Sí Además existe Un aporte Que le da Al bebé Para un mejor Crecimiento Hace que Cerebralmente Tenga un mejor Desarrollo Son niños Con más seguridad Tienen a atender A tener una mejor Este Como planteamientos Este Más Niños más seguros Más inteligentes Además De que van creciendo Adecuadamente No son niños Muy pesados Pero son niños Que tienden a tener Un crecimiento Acorde Y sano Para la edad gestacional ¿Y qué pasa? Me imagino que su cuerpo Está Más preparado Ante las enfermedades Así es Porque disminuye La aparición de diarrea Disminuye La aparición De lo que son Las insuficiencias Respiratorias Entonces eso hace De que sean Como inmunológicamente Más estables Háblenos un poquito De la combinación De la leche Del calostro Por ejemplo ¿Qué importancia tiene? Claro El calostro Es la primera leche Que nos sale Esta leche Es como que Si fuera la primera vacuna Que va a recibir el bebé Y es muy importante Que la reciba Posteriormente Como al tercer día Baja Una verdadera leche Que es blanquecina Y que su contenido Que tiene Nos ayuda también Para el crecimiento También calma la sed Por lo tanto Los pediatras Siempre refieren De que no debe O no necesita Agua el bebé Pero en ese tiempo Si la lactancia Es exclusiva O sea que no le dan Ninguna fórmula Tenemos que La importancia En la lactancia Es que De que sea exclusiva Es porque ayuda también A una mejor producción De la leche A la madre Porque el estímulo principal Para que se produzca leche Es la succión Claro Entre más succión El bebé Más leche va a producir Más leche va a producir Entre más se demanda Más producción Así es Entonces ¿Qué pasa? Que de repente Dice la madre Yo no tengo leche suficiente No Lo que pasa es que No lo están pegando Adecuadamente Le están dando fórmula Y entonces Eso hace que disminuya La producción de leche Yo creo que Algo importante Es la bajada de la leche Ahí Esa es la etapa Donde las mujeres Muchas veces Se retroceden O se arrepienten O ya no quieren Porque les cuesta La bajada de la leche ¿Qué pasa en ese periodo? Lo que pasa es que También tiene que ver Con la estimulación Y principalmente Tiene que ver Con la buena postura De la madre Ahí la tenemos en pantalla Exactamente Tenemos las posturas De la madre Que son las posturas Correctas Entonces Lo que pasa es que De repente Cuando la madre No se coloca Adecuadamente Puede dar dolor de espalda Puede dar molestia Entonces O a veces La posición Hace de que La succión Del bebé No sea la más adecuada Y eso disminuye La producción de leche Entonces Miramos En la pantalla Que tenemos Las imágenes Este Correspondientes Que vimos Era como se daba De manera acostada Como se puede dar Sentada Y lo principal Es que La paciente O la usuaria De la leche Tiene que estar Muy correcta Porque a veces Lo que hace Es que la columna Se dobla Y entonces Terminan con dolores En la espalda Hacen malas posiciones Y esas malas posiciones Producen De que Esa paciente Deje de dar La lactancia Porque refiere De que tiene Algo mal En la columna O también Comienza a tener Grietas Y esas grietas Son las que producen También Que dejen de darse De mamar Es tan doloroso Que es cuando Nos sale sangre Y sentimos Tanto dolor Entonces Es muy importante Los pasos siguientes Un paso ¿Cómo se da una lactancia En paso? El primer paso Es bañarse correctamente En la mañana El segundo paso Antes de dar de mamar Debe de limpiarse Con un trapo Con agua Nada más Las ambas mamas El segundo paso Es dar correctamente De mamar Ponerse en posición correcta Poner el bebé Hacia la madre No la madre Hacia el bebé Y dar 15 minutos En una mama Pasar al bebé Formar las mamas Exactamente A la otra mama Dejar de De que Hasta cuando ella Desee dejar de dar De mamar El bebé Que ella quiera Dejar la chiche Y posteriormente Limpiar las mamas Eso es lo más correcto Que debe de hacerse Cada cuanto debe hacerse Es a libre demanda Bueno Muchísimas gracias Doctora Se nos agotó el tiempo Lamentablemente Nos quedó pendiente Hablar de los beneficios Así es Hacia la mujer Cuando da lactancia materna Hacia la mujer Que son muchísimos Tenemos que abordarlo En un segundo tema Gracias a todos ustedes Por habernos acompañado Recuerden La doctora Está dando consulta En el Hospital Salvo Integral Y también En el Hospital Metropolitano Vivian Pelas Nos vamos entonces De esta manera Esperando que ustedes Disfruten de su día Siempre en sintonía De Canal 11 TV Red Bye Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!